y así se ve la primera capa ya colocada aquí pueden ver que ya utilice la cinta térmica de crícol y ya sólo es poner a calentar y ahora cómo me va a servir este primer experimento aquí tenemos la guía de crícol que nos indica que en el caso del foil iron on con poliéster se debe aplicar 25 segundos temperatura media precalentando 5 segundos con movimiento constante y después dar la vuelta y presionar durante 15 segundos la cosa es que pues hasta que se enfríe se retira vamos a ver cómo nos va a tardar y ahí dice que hay que poner el material pero en este caso pues no le vamos a poner la cubierta el mismo plástico que tiene puede servir para protegerlo cuando se utilice con doble capa preparación aquí lo menciona se necesita materiales la y ciprés mini el tapete el diseño el material se va a poner una cinta resistente al calor la hoja de protector de aero no pero en este caso creo que no ponemos un plástico que tiene se precalienta se pone en el tapete bueno por 5 segundos la aplicación se pone el aire o no boca abajo y él el material del lado arriba obviamente esto ya no va en modo espejo se asegura con la cinta se pone la hoja sobre el aire o no se presiona moviendo la superficie por 25 segundos y luego por 15 segundos se mueve en la parte de atrás y se remueve cuando esté frío y ya después dice que en los cuidados que no se lava hasta después de 24 horas y se espera que se seque y no usar blanqueador pues ya veremos cómo nos baja yo aquí ya tengo la planquita está conecta pero no está aún encendida no la he puesto a calentar recuerden que aquí se enciende y lo tenemos que dejar en 25 lo que sí voy a hacer es buscar un cronómetro para ponerle el tiempo ya lo pueden ver se está precalentando se puso en temperatura media ya cuando quede en verde estará listo pues ya avisó con un sonidito que decir que ya está lista para ser usado así que sólo mientras lo voy a recalentar en esta superficie que es donde se va a poner 1 2 3 4 5 y pues ahora sí vamos a colocarlo en esta parte que es donde lo queremos y se va a pegar y se siente tibio bueno si ya está colocado y si se siente aquí tibio vamos a colocarlo bien recuerden que aquí sólo se va a dejar por 10 segundos así que voy a empezar a correr el tiempo a ver ahí dice 10 segundos con firmeza vamos a ponerle los 15 faltantes es que creo que yo no entendí muy bien esto creo que es después adicional se pone en la parte de atrás ok ok y ahora dice que se debe voltear y por 15 segundos más se debe poner entonces esto sería aquí en la parte trasera si se siente calientito esto es para que lo selle listo y pues bueno ya lo apague porque voy a poner una segunda capa pero necesito que está la primera pues así ya quedó después lo quitaremos cuando ya se haya enfriado ahora de la verdad que esto ya está enfriado así que vamos a quitarle la cinta bueno yo he escuchado que no se debe reutilizar la cinta lo que sí se puede reutilizar es el plástico entonces mejor lo hacemos casi no reutilizamos la cinta por cualquier cosa pero eso me va a ayudar a quitar oh que bien quedó se retiró quedó bien quedó bien muy bien ahora vamos a pasar con la segunda capa y pues la idea es que quede así encimita así que voy a volver a poner encender la planchita ya tengo aquí el cronómetro esperamos que todo salga bien con la vez pasada creo que no se grabó aquí lo vamos a ver aquí se enciende se pone en la temperatura que lo deseamos y ya cuando esté calientita dejándolo siempre en su base por supuesto va a quedar en verde y va a emitir un sonidito y ya estará lista para ser usada listo ahora sí vamos a pasarla lo voy a poner lo voy a quitar un segundo el contador porque pues no puedo hacer grabar y las dos cosas al mismo tiempo se debe apretar con firmeza y pasarlo en la superficie donde la queremos por 25 segundos ahora sí de manera ininterrumpida como debió de haberse hecho al comienzo me movió esta cosita pero bueno lo bueno es que no necesitaba que está muy caliente y ahora voy a volver a cambiar el cronómetro para los 15 segundos que se debe colocar en la parte de atrás y ahora sí que ya terminamos con la planchita ya la podemos apagar estoy apagada y espera que se enfríe para guardarla y ahora sí ha llegado el momento de la verdad vamos a quitar el protector ya debe estar listo vamos a ver si no se sobrecalentó parece que no parece que sí le falta un poquito más de aquí creo que sí le falta un poquito más de aprovechar el resto del calor esto ya está apagado pero no importa me faltó un poquito más en la puntita de aquí ahí sí con eso ya debe quedar si no se va a sobrecalentar vamos a esperar que enfríe de nuevo y ya lo retiramos pues ahora sí ya está completamente frío así lo vamos a retirar así eso le hacía falta más calorcito en la parte de allá y ahora sí quedó súper bien un pequeño detallito me gustó como quedó hasta parecerá que es casi similar al bordado que trae esta gorra